Y ahí es donde entro yo Que se armen los pinches chingadazos Corre perra, corre Ayuda, ayuda, ayúdame, ayúdame Que te sirve estar vivo, si estás bien pinche pendejo Y se termina que sí que se guó Se armen los pinches, y se descarguen Se atrocen el río ¡Eso sí que es otra onda! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Costurado! ¡Su lindo trasero lo salvé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! Creo que tenemos a la primera víctima Hoy es un gran día para morir Ese es un verdadero hombre No te escaparás tan fácilmente esta vez No te quieras lucir, cretino Cacaroto, el resto está en tus manos No valió verga, no estás viendo ¿Qué veo? ¿Un rival? Vamos a morir todos Ya valió madres Veamos quién atrapa esta ¿Caíste? El duro ¿Alguien ordenó dos chicos muertos? Lo logramos muchachos, misión cumplida ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!